El último en ser encontrado va a ganar como mostrantes 500 dólares. Lo vamos a esconder acá. Miren, acá yo tengo unos Airpods. Los Airpods que me regalaron. ¡Ya ganaste! ¿Ese no es el celu de Koki? Mira que me encontraron. Porque ahí viene alguien. ¿No tienen cámaras de seguridad? No lo entiendo eso. Son las cámaras, boludo. ¿Qué? ¿Tienen cámaras? Tenemos cámaras. ¡No! ¡Ahí se la llevó! ¡Se la llevó! ¿Para dónde se fue? Se fue para el lado de la izquierda. ¿Vieron a una niña con un buzo rosa pasando por acá? No, con un señor mayor. ¿No la vieron? Nada. El buzo de Koki, boludo. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, ahí. Pará, 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 el auto. Frena, 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 frena. ¿A verlo? ¿Qué es de Koki eso? Sí, es de ella. Amigos, acaba de pasar algo gravísimo. Estábamos grabando un video con la mejor en el canal de Jonas, también con Kevin. Estábamos grabando con Koki un video de escondidas. Estábamos jugando a las escondidas con la mejor y Koki no apareció más. Encontramos este buzo acá que es el buzo que Koki usaba mientras se escondió en mi video. Y lo encontramos tirado acá en el barrio. Está al lado de un puente y desapareció. De ahí no sabemos más nada. Amigos, estamos haciendo un sorteo internacional de este iPhone 12 Pro Max y esta MacBook Pro. Y los requisitos para participar son muy simples. Tienen que suscribirse y activar la campanita en los tres canales. El de Jonas, el mío de Fran y el de Kevin. Además, tienen que comentar participo y seguirnos en Instagram. El sorteo es para todos los países, es internacional. Así que muchísima suerte a todos. Estoy llamando a administración. Administración, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Queríamos saber, porque acabamos de perder a nuestra hermanita. Nosotros somos del lote 605. Y queríamos saber si salió una persona vestida todo de negro con una nena de 9 años. Y a las 16 aproximadamente, 16. Aguardame un momento que agarra consulta con el personal. Ok. ¿Qué dijo? Aguardame un momento que agarra consulta con el personal. Agarra consulta con el personal de seguridad y me dieron que no vieron nada. Gracias. No, no. Vamos para la casa y vamos a esperar. No tenemos otra cosa que hacer. Vamos a preguntarle al vecino si vio algo. Ahí está. Hola. Buenas. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Te queríamos hacer una pregunta. ¿Desapareció la hermita de él? Estábamos ayer jugando en las escondidas. Y por las cámaras de seguridad vimos que entró una persona. No sabemos quién. Estaba vestido de negro con una gorra. Por eso preguntamos si vieron, conocen a alguien. No, la verdad que no, nada. No vimos nada por acá. Ahora si quieren le pregunto a mi mamá y a los chicos. Lo que sí sé es que antes, hace unos años, desaparecieron un par de chicos acá en el barrio. Y nada, fue un problema. Nunca se supo nada. Nunca se supo nada. ¿Hace mucho tiempo? Hace varios años. ¿No los volvió a encontrar? Nunca nadie los volvió a encontrar y nunca más se supo nada. ¿Y eso fue acá en este barrio? Acá en el barrio. Siempre. No, no, hay que apurarnos. Si ves algo, Fran, avisá. Tenemos que encontrar algo. El tipo llevaba una gorra negra y todo encapuchado, pero no se lo logra ver. Estoy viendo detalladamente el video, a ver si puedo encontrar alguna pista o algo. Si vos creo que me cae, quiero que me golpearon. Porque ahí viene alguien. Ay, no. Ahí se cae el celular y ahí es cuando se la llevan. Sí. Este es el chabón. Este chabón. Mi nombre. Le llevo la guardia. Ahí se acaban de ir. Recién se acaba de ir lo que es la seguridad, que es pero seguro acá. A ver. ¿Qué onda? ¿Qué dijeron? Nos preguntaron más lo mismo. Nos preguntaron cómo estaba vestida, cómo era el tipo, si lo conocíamos. Siempre lo mismo. Pero no le dijeron que es una nena. No, pero nos pidieron bien información. Tomaron todos los datos bien. Pero los mismos datos que pidió la policía. Nos dijeron lo importante. Lo importante es que no salió ninguna niña al barrio. Y el tipo tampoco salió. O sea, que están acá en el barrio. O sea, que están acá. Y revisan los baúles. O sea, que si hubiesen salido, se hubiesen enterado. O sea, está acá adentro. Koki tiene los auriculares, los Airpods. Los auriculares puestos. ¿No se pueden rastear los auriculares por el iPhone? Sí, 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 se pueden, se pueden, se pueden. Ahí lo estoy buscando. Pará, pará, que en una aplicación. ¿Aparecen? Sí, pero aparecen acá cerca. O sea, no cerca. Aparecen en una cuadra. A ver. Acá estamos nosotros. Acá estamos nosotros. Esta es la Mac. Sí, acá estamos nosotros. Este es el celular. Ahí donde están los Airpods, tiene que estar ella. Vamos para ella. Si los Airpods están ahí, lo tenía puesto, tiene que estar ahí ella. Sí, sí, subíte, vámonos. Está quieto eso. Está quieto. Y debe estar ahí con Koki. A ver, acelera, acelera, acelera. A ver, vamos, vamos, vamos. ¿Y ahí, tipo, estarán los Airpods solo? ¿O estará Koki? ¿Qué pasará? A ver. No se puede ir con el auto para ahí. No, está cerrado. Se está metiendo a alguien. Ay, what the fuck. ¿Será esa persona? Para, 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 para. Hacele zoom, hacele zoom. Hay una persona, what the fuck. Por ahí es que supuestamente está Koki. No, joder. ¿No? ¿Qué onda? ¿Estás agregándolo? Sí, sí, sí. ¿Cómo hacemos para ahí? ¿Cómo hacemos para ahí? ¿Cómo podemos ir para ahí? Para acá, para acá. Para acá, para acá, anda despacito. Para, para despacito, para en algún lado. Para, para, para acá. ¿A dónde está yendo? Ay, no vi. Para ahí, para ese pasillo. Sí, rápido, rápido. Para el pasillo, donde está yendo esa persona, es donde marca que están los airpods. Uy, ahí vamos. Vamos, vamos, estaciona acá, estaciona acá. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Según la ubicación, marcan que los airpods deberían estar por allá. ¿A dónde? Ahí. Ahí está, boludo. Hay alguien caminando ahí, ¿no? A ver, es Koki. Es ella, es ella. Es el tipo de negro, don Koki. Sí, es él. Sigamos, no va, Río. Sigámoslo, sigámoslo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarla, rápido. Rápido, rápido, dale. Vamos a buscarla. ¿Estás seguro que es ella? Sí. Así le sumo, a ver. Así le sumo. Vamos, vamos, vamos. Ahí llueve. Koki, vení. Koki. Vení para acá, Koki. Koki. Corran, dale. Koki. Koki. Agarrémoslo. Koki, vení. Agarrémoslo. Se la está llevando. Dale, Jonas, agarrálo. Koki. Koki, vení. Koki, vení. Koki, vení. Koki, vení. Koki, vení.